Bueno, muy buenos días para todos, un placer para mí saludarlos, quiero agradecer, o ya lo he dicho en otras partes o en otro momento, va a haber alcalde para mucho rato. También antes de hacer la presentación, quiero referirme al fallo del Consejo de Estado, producto de mis quebrantos de salud, no había podido referirme con ningún medio de comunicación al respecto. Quiero nuevamente agradecerle a Dios, porque es el que quita y que pone reyes en la ciudad de Pereira y en Colombia y en el mundo, pero al mismo tiempo a mi equipo de abogados. Un equipo que por supuesto estuvo encabezado por el doctor Gustavo Gómez, con su experiencia y su sabiduría y sus capacidades. Al doctor Juan David Orozco, también con sus capacidades y habilidades, entre otros, los cuales me lograron ayudar a demostrar nuestra inocencia, en la cual quedó plenamente demostrado que ganamos las elecciones con legitimidad. Para todos aquellos que han querido colocarnos el palo en la rueda, quiero decirles lamentablemente que no lo han logrado, que no tengo rencores ni resentimientos con todos ellos y por el contrario, le he pedido a Dios que nos entregue la sabiduría suficiente para saber afrontar estas dificultades y seguir avanzando como lo hemos hecho hasta la fecha. Creo en la justicia colombiana, creo en la justicia colombiana, creo en el Consejo de Estado, creo en sus magistrados y por supuesto, ese fallo que ha sido favorable a nuestros intereses, va a permitir que existan más cambios y más transformaciones en la ciudad de Pereira. Y a eso quiero referirme. Lo primero de ellos es que, en esta ausencia temporal, no quise quedarme quieto o manicruzado y estuve examinando y evaluando los resultados obtenidos en el primer año de gobierno, al mismo tiempo los logros, los retos, pero al mismo tiempo las falencias y las necesidades. Y ello me llevó a pensar, entonces, así las cosas, que era necesario hacer un ajuste en mi equipo de gobierno. Un ajuste que quiero compartir con todos ustedes y que es un ajuste que nos va a permitir seguir avanzando en lo que nosotros hemos denominado más cambios para Pereira. Esos ajustes, no quiere decir que los que se vayan hayan sido malos, ni mucho menos, pero Carlos Maya, como alcalde de los Pereiranos, sí tenía mayores expectativas en todos ellos. Soy respetuoso, por supuesto, de sus estilos, de sus actuaciones y de sus actitudes, pero derivado que se les impuso varios retos a cada uno de ellos. El día que nos designé, he tomado la decisión de hacer un ajuste a mi equipo de gobierno. Es un ajuste que nos acompañó en el gobierno anterior por cuatro años, un año con nosotros, hizo una buena labor, un buen ejercicio profesional. El primero de ellos, no obstante, he considerado pertinente la renovación y el objetivo de refrescar esa institución con un nuevo liderazgo. Y a pensar que lo podía designar en este cargo, bombero voluntario de la Ciudad de Pereira y con una formación en los Estados Unidos. De este mismo, el cuerpo oficial de bomberos, quien es abogado de profesión, tomar y mejorar las decisiones a cargo de la dirección de bomberos de la Ciudad de Pereira. Y aparte de ello, todo lo que me llevó a indicar y a pensar que lo podía designar en este cargo, darle públicamente el reto voluntario de la Ciudad de Pereira y con una formación en los Estados Unidos, de cual son dos de esta misma disciplina, lo cual nos va a permitir tomar y mejorar las decisiones a cargo de la dirección de bomberos de Villa de Pereira. Para lograr ese importante objetivo, quiero darle públicamente el reto a Alejandro Arango, que nos acompaña en la mañana de hoy. Hemos entendido las dificultades por las que atraviesa la comuna de Villa Santana. También hemos identificado ya hace varios meses que allí se presentan el mayor número de conflagraciones y sucesos y episodios lamentables en la ciudad de Pereira. De ahí, esa zona de la ciudad de Pereira requiere una estación de bomberos y por ello ese será uno de los retos, Alejandro. El segundo reto corresponde a acreditar el Cuerpo Oficial de Bomberos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en equipos de búsqueda y rescate urbano. Una certificación de alto nivel de talla internacional, la cual va a implicar mayores inversiones en equipos, en talento humano y en capacitaciones para garantizar que el Cuerpo de Bomberos opere adecuadamente. Alejandro, estos retos he decidido imponérselos a usted y colocárselos en el día de su designación frente a la opinión pública, frente a los medios de comunicación y el día que yo decida relevarlo del cargo será en función de los retos que le acabo de entregar a la fecha. Esperamos que con su trayectoria profesional, su experiencia, sus conocimientos particulares y en especial en esa disciplina y el área del conocimiento, logremos sacar y seguir avanzando con el Cuerpo de Bomberos de Pereira para garantizar la disminución de las conflagraciones en la ciudad de Pereira. Quiero pedirles un aplauso para Alejandro, por favor, más que merecido. Y un agradecimiento para Álex, que se nos va del Cuerpo de Bomberos, un amigo, pero que él entenderá que estas decisiones no se toman en calidad de la amistad, sino que se toman en función de la determinación y la responsabilidad que tengo como alcalde de todos los peregrinos. La siguiente designación es un relevo en la empresa de aseo de Pereira. He querido designar al abogado Joan Alexander Osorio, especialista en Derecho Penal, pero también con mucha experiencia en la empresa de aseo y con mucha experiencia en control físico. A él le hemos entregado dos retos adicionales. El primero de ellos, el estudio y los diseños del relleno sanitario La Glorita. ¿Por qué ese reto? Porque todos los estudios dan cuenta que vamos a tener relleno sanitario para los próximos nueve años. Y como responsable de los destinos de la ciudad, no podría seguir avanzando en un gobierno sin saber cuál va a ser el futuro de la basura en Pereira, un asunto que debemos trabajar con mucha anticipación y con mucha responsabilidad profesional para garantizar que eso no se nos convierta en un problema de salud pública. Y el segundo reto implica aumentar la tasa de aprovechamiento de los residuos sólidos de la ciudad de Pereira. Es importante reconocer que el municipio de Pereira ha venido presentando bajas tasas de reciclaje y que pese a los esfuerzos del año inmediatamente anterior, hemos logrado duplicar y triplicar el esfuerzo de la población asentada en nuestro territorio en el reciclaje en la ciudad de Pereira. No obstante, seguimos muy por debajo del promedio nacional en ese indicador y por ello he decidido incorporarle este reto a Jován Alexander. Ambos retos son complejos, son difíciles, pero sé que con sus capacidades y habilidades vamos a salir adelante. Quiero un aplauso para Jován Alexander, por favor, también se lo merece. Ya más adelante, les quiero contar qué vamos a hacer con el doctor Mario León, quien venía ejerciendo sus actuaciones como gerente, pero he decidido hacer un cambio, un cambio que a continuación vamos a comentar. La siguiente designación es Juan Camilo Jiménez, y he decidido designarlo como gerente de la empresa de desarrollo urbano de la ciudad de Pereira. Tiene una profesión relacionada estrictamente con el cargo, profesional en gestión y desarrollo urbano, con experiencia en ordenamiento territorial y en procesos de transformación de ciudades. Este hombre, pese a su juventud, ha tenido la oportunidad de trabajar en el EDU de la ciudad de Bogotá y tiene mucha experiencia en los ejercicios que vamos a aprender a continuación. Él, por encontrarse en la ciudad de Bogotá, nos acompaña la mañana de hoy, pero también le hemos asignado un reto profesional y laboral para asumir la responsabilidad del cargo, y no es nada más y nada menos que hacer más parques para todos los peregrinos y más espacio público para todos los ciudadanos. Dos retos muy importantes, pese a que él se encuentra en su ausencia, pese a que existe la ausencia de él en este recinto, también se merece un fuerte aplauso, por favor. Diana María Ramírez, desempeñada como secretaria de Competitividad, ella ha hecho una buena labor en un año muy complejo, un año de pandemia que todos conocemos, pero he decidido llevarla a la Secretaría de Educación para que con sus habilidades y experiencia profesional podamos avanzar en tres importantes retos que tiene la ciudad de Pereira. Producto de la pandemia, es evidente la deserción escolar, no solamente en la ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda y en el país, sino que también se hace necesario trabajar muy fuerte, articuladamente con la comunidad educativa, con los estudiantes, con los padres de familia, con los profesores, con el cuerpo directivo, para garantizar la disminución de la deserción escolar en la ciudad de Pereira. Otro de los retos, es continuar con los mejoramientos de los ambientes escolares, como ya lo venía haciendo el doctor Leonardo Huertas, pero que para todos es conocido, ha decidido dejar la Administración Municipal para ocupar un alto cargo a nivel nacional en la Defensoría del Pueblo, al cual le deseamos muchos éxitos en su futuro, en su gestión en la Defensoría del Pueblo. A Diana María también le ha asignado el reto de una Pereira bilingüe. Este año le hemos asignado un presupuesto importante y ella, que ha sido Secretaría de Competitividad el año inmediatamente anterior, sabe de primera mano la importancia y la necesidad que tiene la ciudad en avanzar en una segunda lengua. Sabe de la importancia y la necesidad de que los colegios públicos tengan la capacidad de dar el inglés, enseñarle a la comunidad educativa la segunda lengua, para garantizar que todos esos niños y niñas y adolescentes, cuando sean grandes, puedan tener una posibilidad de acceder al mercado laboral en mejores condiciones. Un aplauso para Diana María nuevamente en este reto. Bueno, y a Mario León, como ya lo mencionaba, he decidido llevarlo a la Secretaría de Competitividad. Mario León, en su experiencia profesional y laboral, fue gerente de banco, ha ocupado varios cargos públicos y privados. Y quiero que Mario León trabaje desde la función del empresario y no desde el político. Trabaje con los zapatos puestos en los empresarios para recuperar la economía, para disminuir los índices de desempleo de la ciudad de Pereira y para garantizar que la reactivación económica, como ya se ha venido dando, sea un éxito. A él también le hemos impartido un reto fundamental, el cual es eliminar los trámites innecesarios y mejorar los tiempos de expedición de los mismos para facilitar los procesos empresariales. La ciudad de Pereira ha venido siendo calificada en muy buenos rankings y con muy buenos indicadores en procesos de competitividad. No obstante, hay que hacer más y mejores esfuerzos en esta secretaría, en continuidad con todo y el apoyo de todo el gobierno municipal y departamental para seguir avanzando en los indicadores de competitividad. Un aplauso para Mario León, por favor, que también se lo merece. Hemos decidido también hacer un ajuste en la Secretaría de Desarrollo Social. A Daniela Gil queremos agradecerle su esfuerzo y su dedicación. Queremos hacer un cambio de estilo un poco y esta vez hemos designado a la doctora Nora Oyola Cutiva como secretaria de Desarrollo Social y Político de la ciudad de Pereira, quien es economista, especialista en alta gerencia y también, como a todos los anteriores y a todos mis funcionarios, le hemos asignado retos importantes. El primero de ellos, disminuir los indicadores de violencia de género en la ciudad de Pereira, un indicador que nos preocupa y que debemos trabajar desde ya para garantizar la ruta de atención adecuada y, por supuesto, la disminución de estos indicadores que son lamentables para la ciudad de Pereira y el país. Pero también, un ejercicio muy importante, que debemos trabajar mancomunadamente con toda la cadena y todas las instituciones de manera interdisciplinaria, entre ellas la alcaldía de Pereira, la gobernación de Rizaralda, el ICBF, entre otros, como es la intención de disminuir los indicadores de trabajo infantil. necesitamos, necesitamos, Nora, que esa intención se convierta en una realidad y también, como a todos los anteriores, tu continuidad en el gobierno estará fundamentada en el cumplimiento de los retos entregados por el gobierno de la ciudad. Un aplauso para Nora, por favor. Hasta ahí los cambios del gabinete. Muchísimas gracias. Pero quiero continuar con los proyectos que inician la ejecución en el año 2021. Si bien hemos tenido un esfuerzo interesante, pese a la pandemia, en avanzar con los cambios y las transformaciones que Pereira necesita, reconocemos que esos esfuerzos no se pueden detener y no pueden parar. Y por ello queremos hacer diez importantes anuncios la mañana de hoy. Que requieren, por supuesto, un esfuerzo fiscal y financiero enorme. Que requieren, por supuesto, trabajo en equipo. Que requieren, por supuesto, compromiso y empoderamiento de todos los funcionarios de la administración municipal. Pero que requieren del apoyo irrestricto de todos los ciudadanos para lograr estas inversiones, estos cambios y estas transformaciones. La primera de ellas es la nueva Avenida Cerritos. Para todos desconocidos que Cerritos es el lugar de expansión de la ciudad de Pereira. Allí hay importantes desarrollos urbanísticos, tanto en propiedades horizontales como verticales, pero al mismo tiempo importantes desarrollos urbanísticos en comercios, servicios, industria, restaurantes, turismo, entre otros aspectos. Ese lugar se ha convertido en los lugares de mayor desarrollo de la ciudad de Pereira, pero la vía no ha estado a la capacidad y a las expectativas de las necesidades de la población. Y por ello, hemos decidido, como lo dijimos en campaña y ahora en el gobierno, construir la vía, producto de que el año inmediatamente anterior, al mes de diciembre, nos entregaron los estudios y diseños definitivos que nos va a permitir pasar a la fase de la construcción. esa vía va a salir desde Bulevar de las Villas para que nos ubiquemos de una manera u otra o con una mayor precisión y va a llegar a un lugar final que es la estación de servicio Santa Bárbara y para construirla la vamos a construir en dos etapas, en dos etapas fundamentalmente. La mañana de hoy quiero dar inicio y la autorización a la Secretaría de Infraestructura para que avance con el proceso licitatorio de adjudicación al mejor de los oferentes para la construcción de la primera etapa o la primera fase, la cual tiene una longitud de 3.4 kilómetros, la cual va a iniciar en Bulevar de las Villas y va a llegar al Tigre inicialmente en la primera fase, pero al mismo tiempo va a disminuir los tiempos de desplazamiento y al mismo tiempo va a tener zonas verdes, zonas dedicadas para carril exclusivo de ciclorrutas, alcantarillado, iluminación ley, señalización y seguridad vial, lo cual nos va a permitir disminuir los accidentes y los muertos en esta zona tan importante de la ciudad de Pereira. Muy importante esta información de esta vía, va a ser de doble calzada en ambos sentidos, es decir, vamos a construir cuatro carriles. ¿Saben hace cuántos años no se construye una avenida de doble calzada en la ciudad de Pereira? ¿Tienen conocimiento? La independencia fue la última de Juan Pablo Gallo en una terminación o un esfuerzo por terminar un proyecto inconcluso, un elefante blanco que ya no es un elefante blanco y cuál fue aparte de la independencia, la avenida sur por un proceso de valorización. Este proceso va a ser con recursos propios, no vamos a cobrar más impuestos, vamos a seguir buscando la eficiencia operacional del gobierno de la ciudad, vamos a manejar un gobierno eficiente con los recursos, debemos hacer esfuerzos para garantizar los cambios y las transformaciones que Pereira necesita. Es un ejercicio que va a tener el valor o la suma de aproximadamente cincuenta mil millones de pesos y que vamos a llevar a la realidad, el cual tendrá una ejecución de dieciocho meses. esperamos que con la ayuda de Dios, con la ayuda de mi equipo de trabajo, podamos inaugurar esta nueva vía o nueva avenida Cerritos en este periodo de gobierno. El siguiente proyecto, bueno, aquí tenemos un render. Gracias por ver el video. Bueno, muy bien, algo que importante que decir de esta importante vía que lo olvidaba y no quiero pasar por alto. Esta vía no me la he inventado yo. Esta vía está trazada hace más de 20 años en el plan de ordenamiento territorial, el primer plan de ordenamiento territorial que fue formulado en la ciudad de Pereira, es decir, da cuenta desde el año 2000 y se denomina técnicamente como la prolongación de la avenida de las Américas o la avenida Sur como conocemos popularmente y esta es una de las tantas alternativas anheladas por muchos para solucionar los problemas de movilidad de la ciudad de Pereira en ese sector. Así las cosas, estamos demostrando que en el gobierno de la ciudad lo que se dice se hace, lo que se dice se cumple y vamos a seguir avanzando con más proyectos. Vamos con el siguiente y por eso he invitado al doctor Luis Fernando Gaviria. El año inmediatamente anterior, producto de la pandemia, logramos avanzar en la financiación a cero pesos de la matrícula de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira. En esta ocasión vamos a acompañar nuevamente a la Universidad Tecnológica de Pereira financiando para todos los estudiantes nuevamente su semestre. Se van a beneficiar mil seiscientos quince estudiantes de la ciudad de Pereira en diferentes programas académicos donde se destacan treinta y uno. Es un importante anuncio para garantizar y aliviar el bolsillo de miles de estudiantes y de familias pereiranas la cual no podemos desmeditar pero quiero agradecerle al doctor Luis Fernando Gaviria por su paciencia por su comprensión pero siempre ha entendido que el gobierno de la ciudad tiene las mejores de las intenciones para que la Universidad Tecnológica de Pereira sea cada vez más grande. Es un importante anuncio que va a beneficiar a miles de pereiranos. Muchísimas gracias también a todo mi equipo por lograr este importante propósito. El siguiente proyecto no menos importante que el anterior. Necesitamos construir un acceso al aeropuerto a la altura de la vía que conduce de Cerritos a Pereira a la altura del Aquilino Bedoya y en este proyecto ya tenemos los recursos aportados por el gobierno nacional una importante gestión que se ha realizado tendrá un proceso de ejecución de dieciocho meses y por supuesto va a beneficiar a todos los viajeros tanto locales nacionales y extranjeros que decían optar por viajar por el aeropuerto internacional matecaña. ¿Qué pasaba antes? Cuando usted viene de Cerritos o del norte del valle o inclusive del Quindío para llegar al aeropuerto tiene que hacer algunos giros anormales con muchas complicaciones de movilidad y con muchas implicaciones de riesgos en accidentes de tránsito para llegar al aeropuerto internacional matecaña. Con esta importante determinación y con esta importante gestión vamos a solucionar ese problema de raíz vamos a ver a continuación un render que va a permitir demostrar las características de este proyecto este proyecto asciende a la suma de 23 mil millones de pesos y quiero manifestar que ya tenemos la plata lista para avanzar en la ejecución de este proyecto quiero agradecerle al gobierno nacional por atender las peticiones y las solicitudes del gobierno en la ciudad en esta iniciativa la cual gracias a ellos vamos a llevar a la realidad veamos el render por favor de esta iniciativa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, este importante proyecto, los estudios y diseños de fase 3 fueron liderados por la administración anterior del doctor Juan Pablo Gallo. Esto nos permitió avanzar muy rápido en el proceso licitatorio que lamentablemente fue suspendido por la pandemia, producto de la disminución de los recursos del Aeropuerto Internacional Matecaña. No obstante, gracias a las gestiones realizadas hemos logrado conseguir nuevamente la financiación del proyecto y por supuesto va a servir para generar más empleo como lo necesitan los peregrinos y para mejorar las condiciones de competitividad de la ciudad de Pereira. Recordemos que solamente el 5% de los ciudadanos utiliza el Aeropuerto Internacional Matecaña. Sin embargo, es la única manera que tiene Pereira para conectarse con el mundo, con el resto del país, porque Pereira no tiene tren, Pereira no tiene mar, Pereira no tiene puerto, pero sí tiene un aeropuerto a la altura de las mejores ciudades del país y algunas ciudades de América Latina para seguirnos conectando de manera nacional e internacional. Y con ello, más empresas, más industrias, más comercio, más turismo, más inversionistas y más empleo para todos los peregrinos. Siguiente proyecto, el cuarto proyecto, de este ya tienen conocimiento ustedes, pero quiero contar los avances de este importante proyecto. La construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, el proyecto que nos va a permitir de una vez por todas limpiar el río Tún, quitarle los desechos orgánicos, los desechos que todos los seres humanos venimos arrojando al río tutelar de todos los pereiranos, que con tecnología de última generación nos va a permitir limpiar el río Tún y devolverle al río las aguas tal cual las cogimos aguas arriba. De tal manera, vamos a garantizar el saneamiento hídrico del municipio de Pereira, pero adicionalmente de los municipios vecinos. En este proyecto nos está ayudando la gobernación de Rizaralda, quiero extenderle un agradecimiento al gobernador de Rizaralda por su apoyo. A la CARDER, la Corporación Autónoma Regional de Rizaralda, también ha decidido aportar importantes recursos. Aguas y aguas de Pereira, a la Alcaldía de Dos Quebradas, al doctor Diego Ramos, que también está comprometido con el proyecto. Es importante reconocer que todas las aguas que se vierten en el alcantarillado de Dos Quebradas se están llevando al río Tún y también está contaminando nuestro río y ellos también son actores de la solución a servicio de al doctor Da Pena, quien también ha venido acompañándonos en este proyecto. También nos está acompañando el Ministerio del Medio Ambiente y el Gobierno Nacional. La licitación se hará este mismo año. Quiero invitarlos a la audiencia pública, que se va a celebrar el próximo sábado en compañía del Viceministro de Saneamiento y Agua Potable, en donde se van a atender las peticiones de las comunidades, los reclamos, las necesidades y, por supuesto, las respuestas de la Administración Municipal y el Gobierno Nacional para tal efecto. Este proyecto va a colocar a Pereira también en términos de competitividad y saneamiento hídrico a la altura de las principales ciudades del país e inclusive del mundo. Siguiente proyecto. La Administración anterior hizo un esfuerzo muy grande por llevarle el mínimo vital de agua a miles de pereiracos. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo económico muy grande para seguir con la prolongación de estos proyectos y estos programas. Ahora, oído bien, vamos a llevar el mínimo vital de aseo a todos los pereiranos de escasos recursos. Vamos a garantizar que cerca de 12 mil pereiranos se beneficiarán en los estratos socioeconómicos 1 y 2. Aquí están las características, los requisitos para la inscripción. Y pretendemos garantizar que la población más pobre de Pereira, que la población más vulnerable, tenga un apoyo decidido del Gobierno antes y ahora con el mínimo vital de agua y ahora más reciente con el mínimo vital de aseo. Un ejercicio también de acompañamiento social y apoyo socioeconómico a las familias más vulnerables de la ciudad de Pereira. Un importante proyecto de intervención social que va a permitir seguir cambiando las condiciones de la población más vulnerable de los ciudadanos de la ciudad. Siguiente proyecto, todos ya lo tienen conocimiento de él, pero la mañana de hoy quiero anunciar la puesta en marcha y operación del cable aéreo para todos los pereiranos y quiero anunciar que el inicio de la operación del mismo será completamente gratis para los ciudadanos. ¿Con qué objetivo? Para que miles de ciudadanos conozcan el proyecto, para que miles de ciudadanos se empoderen del proyecto, para que los pereiranos empecemos a amar el proyecto. Un proyecto que va a cambiar las circunstancias de movilidad, con una circunstancia en una población muy vulnerable con dificultades de acceso al transporte público, pero al mismo tiempo un proyecto que nos va a permitir ser amigables con el medio ambiente en la medida que vamos a disminuir la huella de carbono, porque este tipo de transporte utiliza energía eléctrica, un sistema de energía que es amigable con el medio ambiente. Este ejercicio lo colocaremos en funcionamiento en los próximos meses. No me voy a atrever a decir la fecha precisa, no obstante ustedes son testigos que las cabinas ya están haciendo pruebas permanentemente. Esta misma semana empiezan las pruebas con peso muerto, para garantizar que el sistema de transporte sea seguro para todos los pereiranos. Esta es también una importante iniciativa del gobierno de la ciudad, que tiene por objetivo hacer más cambios y más transformaciones con el equipo del cambio. Séptimo proyecto. Es importante reconocer que habíamos eliminado el pico y placa en la ciudad de Pereira, producto de la pandemia, pero también es importante reconocer que poco a poco la ciudad de Pereira ha venido entrando a la normalidad y será necesario retomar el pico y placa en la ciudad de Pereira. Pero en esta ocasión no será un pico y placa de todo el día, será solamente a unas horas pico, entendidas desde las seis de la mañana hasta las nueve de la mañana y desde las cinco de la tarde hasta las ocho de la noche. Este pico y placa aplicará para vehículos de carros particulares, motocicletas y vehículos oficiales, excepto los vehículos eléctricos a gas e híbridos. Los vehículos oficiales tienen que cumplir el pico y placa, tenemos que dar ejemplo. Las motocicletas también tienen que hacer su esfuerzo. Esta importante iniciativa también busca disminuir los índices de contaminación del aire en la ciudad de Pereira, que según la encuesta Pereira Cómo Vamos, también están de una manera compleja y tenemos que actuar desde ya para prevenir esas circunstancias, para que no nos pase lo que ya está pasando en Bogotá, en Medellín y otras ciudades del país. Allí necesitaremos del esfuerzo y el sacrificio de miles de ciudadanos y aquí está la zona de intervención. El pico y placa en esta ocasión no será para toda la ciudad. No tiene sentido colocar pico y placa en Kennedy, por ejemplo, cuando allí no tenemos problemas de movilidad. Así las cosas solamente será en el área de influencia demarcada con el amarillo y habrán algunos corredores exentos. El viaducto César Gaviria Trujillo será exento, la avenida 30 de Agosto, la avenida El Río, la avenida Ferrocarril. Quiero pedirles incorporar una nueva también, que es la avenida o la alternativa o la paralela a la avenida 30 de Agosto, como exenta de pico y placa. Le pido el favor a Sergio Trejos, mucha pedagogía como director del Instituto de Movilidad para Todos los Ciudadanos, un proceso de implementación pedagógico muy agresivo en formación y en educación vial las primeras semanas y muy agresivo con el régimen sancionatorio posteriormente. Siguiente proyecto. He decidido nombrar como gerente del proyecto San Mateo a la doctora Ángela María Fán Naranco, ingeniera industrial y especialista en mercados y políticas de suelo, con una amplia experiencia en temas relacionados de desarrollo de instrumentos de gestión del suelo y coordinación y formulación de planes de ordenamiento territorial. Este proyecto, como algunos de los que he mencionado anteriormente, hacen parte de los proyectos estratégicos del gobierno de la ciudad. Y este proyecto habíamos concertado con el Ágora Cívica y con el Comité Integremial de la Ciudad de Pereira un concurso de méritos para garantizar una persona idónea, experta, capaz, con mucho bagaje en la generación del proyecto para llevarlo a la realidad. Este proyecto, muchos de nosotros hablamos de ellos en redes sociales, pero quiero reconocer que a la fecha tan solo es una idea, no es un proyecto. La responsable de este proyecto deberá llevar a la realidad esta buena iniciativa que ya tiene varios años y que aún no se avanza satisfactoriamente con ello. Esperamos que con esta determinación podamos llevar a la realidad. Ahora, quiero felicitar a Ángela Fá por esta designación y yo creo que se merece un aplauso por esta importante determinación. ¿Dónde está Ángela? Que no la veo. Ah, hola Ángela. Quiero que la conozcan. Colócate de pie que no te conocen, Ángela. Gracias, Ángela. Una responsabilidad muy alta. Todos soñamos tener un parque en la ciudad de Pereira de las características de los parques de las principales ciudades del mundo. Esa designación y ese sueño no solamente requiere decirlo, sino hacerlo. Y ello implica llevar a la realidad esta buena intención, a un buen proyecto en donde tenga todas las fases, la fase de prefactibilidad, viabilidad económica, financiera, viabilidad técnica y, por supuesto, el compromiso del Gobierno Nacional para trasladar el Batallón San Mateo a un lugar donde no corra riesgo la población civil, pero al mismo tiempo el compromiso del Gobierno de la ciudad para garantizar la seguridad ciudadana, más deporte, más recreación, más cultura, más investigación en este importante parque. Esperamos que con su buen juicio, su experiencia profesional, podamos avanzar en este proyecto. El siguiente proyecto, ya he venido hablando de él, pero ya va a ser una realidad. Nuevas cámaras para la seguridad ciudadana de Pereira. Para todos es conocido que el año inmediatamente anterior tuvimos unos muy buenos indicadores de seguridad ciudadana en la disminución de homicidios, hurto a motocicletas, hurto a vehículos, raponazo, entre otros aspectos. No obstante, este año ya empezamos a tener las consecuencias severas de la pandemia. Ya las redes sociales están llenas de las personas que están robando en las bucetas de la ciudad de Pereira, pero al mismo tiempo de los que están quitándole el celular a varios ciudadanos. Nosotros con tecnología de última generación queremos cambiar esas circunstancias. La licitación está en proceso y quiero contarles que en el mes de marzo vamos a adjudicar la adquisición de 200 cámaras adicionales de seguridad ciudadana. La incorporación de 220 cámaras del sistema de transporte masivo al sistema de seguridad de la policía de Pereira, de la policía metropolitana. Pero al mismo tiempo, la incorporación del software de reconocimiento facial y reconocimiento de placas para todas las cámaras de Pereira. A la fecha tenemos 277 y con estos esfuerzos vamos a llegar a más de 800 cámaras en la ciudad de Pereira. Un esfuerzo vamos a hacer una de las ciudades de Colombia con más cámaras por número de habitantes per cápita. Una capacidad tecnológica que nos va a permitir tomar decisiones en tiempo real para acoger a los bandidos, para capturarlos y para judicializarlos porque a través de esta alternativa vamos a entregarle la prueba reina a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces de la República para que puedan judicializar a los delincuentes en la ciudad de Pereira. Para que los puedan meter tras las rejas donde se merecen. Para que el que se captura no lo dejan libre al día siguiente sino que por el contrario, para el que se captura cometiendo un delito sea plenamente judicializado y sancionado como corresponde en una ciudad civilizada. El siguiente proyecto. Vamos a construir más parques para la ciudad de Pereira. Y quiero hacer referencia a dos la mañana de hoy. Vamos a construir el parque Los Estudiantes a la altura de la calle 14 llegando a la intermediación de Canaan, es contiguo a la Universidad Tecnológica de Pereira. Ese es un lote del municipio de Pereira que lamentablemente ha estado abandonado. También es un lote que lamentablemente manos escrupulosas han intentado quedarse con él y no queremos dejarlo más a la deriva. Entonces vamos a intervenirlo para garantizar por supuesto más espacio público para los ciudadanos. Y al mismo tiempo nos hemos percatado del difícil estado de conservación y mantenimiento del Parque Guadalupe Zapata a la altura de Cuba de la cual hemos decidido promover un proceso de mantenimiento y modernización del mismo. Dos proyectos que junto con la DUI y el gobierno de la ciudad vamos a llevar a cabo para mejorar el espacio público para todos los peregrinos. Muy bien, hasta ahí los 10 proyectos. Quiero agradecerles a todos sus buenos oficios. Quiero pedirles apoyo y colaboración para compartir las buenas noticias del gobierno de la ciudad. Necesitamos aumentar el optimismo en los ciudadanos, la fe, la esperanza, la confianza en un futuro mejor. Y para lograrlo necesitamos de los medios de comunicación, de los periodistas, de los líderes de opinión porque en Pereira los cambios y las transformaciones pueden ser posibles. Que Dios los bendiga.